Porque hay que decir que sobre el tema el gobierno confirma que el embajador Mohamed Mostajo se fue del país y señalan que de ser convocado Mostajo deberá presentarse ante la justicia. Este martes la Cancillería informó que el embajador de Ciencia y Tecnología había pedido licencia sin goce de haberes. Hora después se conocía que Mohamed Mostajo había abandonado el país. Según informe del Ministerio de Gobierno, el embajador había dejado Bolivia y Migración estaría al tanto de la salida de la autoridad. Quien no tendría ninguna orden de aprehensión ni alerta migratoria que le impida realizar el viaje al exterior. Por la explicación que el mismo ha dado, se ha trasladado para realizar el aceleramiento de las gestiones vinculadas a la donación de respiradores que ha comprometido el gobierno norteamericano. El gobierno ha puesto a disposición y seguirá poniendo a disposición a todos los que sean convocados en esta investigación que esperamos siga siendo acelerada respecto a los respiradores. Según informe del Ministro Público, Mostajo declaró ante la Comisión de Fiscales, sin dar mayores detalles, el fiscal general del estado informó que el caso continúa en reserva y solicitarán la ampliación a la justicia. Además, la anchipa señaló sin dar nombres de las autoridades que podrían ser convocadas nuevamente en una ampliación de declaración.